Déjate de tontería Tus celos aunque me hacen feliz, también me dan tristeza Para que te martiritas, si no sabes que te adoro Para que te martiritas, si no sabes que te adoro Te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro Te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro Mi corazón es tuyo, tan solo tuyo, todito tuyo Tan celos tú lo haces mirar, no pienses malo me hagas llorar Mi corazón es tuyo, lo digo siempre con mucho orgullo A nadie más podría bromar, mi corazón es tuyo Para que te martiritas, si no sabes que te adoro Para que te martiritas, si no sabes que te adoro Te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro Te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro Mi corazón es tuyo, tan solo tuyo, todito tuyo Tan solo tu lo haces mirar, no pienses malo me hagas llorar Mi corazón es tuyo, lo digo siempre con mucho orgullo A nadie más podría llevar, mi corazón es tuyo ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias!